Vamos a ponerle 600 mios Este... Che, bueno, bueno, después nos volvamos Yo te aviso con el consuelo ¿Eh? Queda tranquilo ¿Eh? ¡Ah! Dos o tres Pero él tiene que llevar uno más Lleva un punto así Y te llevan dos, tres ¿Eh? Es igual Malo 15 15-14 ¿Viste? Che, pero te quedate con esto Si no está bien, no está tranquilo A ver, pida el 8, si Mirá ¿Se viene en casa? Pero si vos tiene una testón de para mí Gustavo, ¿qué para ti es? El nivel 2 ¿Esta está? No, lo camino es que se levantan y se mueven directamente Ahora es que voy andando Tres iguales FD ¿Vo a30? FD ¿Tres iguales? Los de Córdoba son todos gatos, lo dijo Iván Causillo. Se le abrió una banda bol***. Cambio cuatro, Miguel. Cuatro iguales. ¿Esto era el senador? Sí. ¿Y jovencito? 10.8, 3. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 14. en este que se tira un micro es un ejercicio ¿no? ¿no? están reciclando están midiendo la cancha vamos a ver cambio 5 o a línea cambio 6 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 20 20 19 20 20 20 20 21 30 20 Bien, 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 bien. Cambio 6-7. Si, pero si no lo detallan yo. Lo detallan yo. El Cede para mí. Sigue, sigue, dale, Fede. Sigue, vamos. 8-7. El Cede para mi. El Cede para mi. El Cede para mi. Todos los daños. No, está el armado. Está bien. Está bien. No, no, no. No, 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 no. Ya no, está bien. Hay siempre fotos, ¿no? No, aquí está. Ya no, ahí está. Vamos... La había enganchado.